Para la chuparrecio Porque lo de hoy es Sonidero Latino TV Las chicas Las chicas Como le gustan las tecolonias Le mandamos esa canción De parte de su admirador Número uno Elisano de la Romero Rubio Agüero Échale Échame esa cumbia Sampoesana La mamá de todas las cumbias La cumbia Sampoesana ¿Te acuerdas Pesí? ¿Sí? ¿Cómo sale a Tucana? ¿Qué sale en Abacho? ¿El qué? El caballo Igualitos Igualitos Échame esa cumbia Sampoesana Puro clarinete Puro clarinete República solidera presente ¿Sí, señor? Olvidar a los latinos Que vienen las banderías colombianas Sonidos y moreyes Muy buen rollo Es chica chino y no es sabroso Échale Puro clarinete Hay el sabio que no lo pide Manuel15 latinos Latinos TV ¡Viva! Este es el cinturinete, papá. Llega la iglesia, no. Y diga esa musana. ¡Ese güey! Cumbia, 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 cumbia. Ahí va allá, ahí va allá. A ver, checala ahí. Checala ahí. Para Josury, Las Santas, y la mano del Mocho Rojo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tobas las dobleces de chingas dobleces! ¡Allá vamos a Osman! ¡Las mamás de todas las cumbias! ¡Para el supermarrón y el tanquecito! ¡Chingas Rojas Puma Decker! ¡Chagüis Iván de Charlie de Capuchino! ¡De Huejo! ¡Buelo de la Romana Vargas! ¡Se llaman el 1-10-10! ¡Pelanchinque! ¡Cuatlán Chingo! ¡Víctor Edwin Alcernullo! ¡La doblece de Maposta! ¡A esa marianita y sus cachis! ¡Dale, marianita! ¡Ve en Cósmica! ¡Ve en Cósmica! ¡Ve en Cósmica! ¡Ve Hayır! ¡La tia Chшаяcala! ¡La tia Chacala! ¡El Marranito! ¡Llalimito! De que se queme toqueno de todo! Como dice Para toda la familia, ocio Me llegó mi canalita Carmen Allá en San José, California Anda Mira la madre el pedíte Ahí quedó Vámonos con los rubros Póximamente la nueva producción de los rubros El Sibonay Este venido en el que viene algo fenomenal Señor, señor mío La de los ojos negros Negros, negros Tócale, tócale, tócale Está sintonizando SoniderolatinoTV.com La de los ojos negros Porque para morir no es Sibon Que bonitos ojazos Sobre todo las piernas No tiene nada que ver las piernas con los ojos Pero caray Tócale, tócale, tócale Rubros En medio de la nueva producción de los rubros Vamos a bailar Soniderolatino Porque para morir no es Sibon 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 Por tu amor Esa canción te gusta Seis y tu cigarrera, eh Los ojos negros siguen en mi mente Me enloquecí cuando me diste, amor Ojos negros Los ojos negros fueron los culpables Está hablando de la vida Alpania Por tu amor duro en tus ojos Mi perdición de mi corazón Negros, negros Prende esos ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor ¿Ahora qué? Que ahora me estoy muriendo de amor ¡Ahora, señorías! Ya se van los ojos negros Pero que vienen los nuevos ¡Espera los rubros! Departados negros Ojos negros Ojos negros Tampó Tampó Hay tres más tampón Tócale, tócale Ojos negros, piel carena El Cibonet Que duela la trompeta Que duela la trompeta Que duela la trompeta Me ha perdido la transmisión Mi compadre Pero como dice Callejón Solibana Lo que sí cuando me diste amor Tus ojos negros fueron los culpables Que ahora me estoy muriendo de amor Ahora me estoy muriendo Por extrañar mi amor La culpa es de esos ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor Como la locura fue verte en tu sol La culpa es de esos ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor Vamos a bailar ¡Gracias! ¿Por qué le dicen en todos los días a las chicas? ¿Quién sabe por qué? ¿Otro? ¡Vamos a la diversidad ABG! ¡Chucho, Virgán, Axel! ¡La pequeña Pintre! ¡La hermosa Lexi! ¡Alecí, la banda, solo sur! ¡La Máquina! Buena sabrosura, ¿eh? ¡Ojos negros! Mis ojos negros siguen en mi mente Me enloquecí cuando me diste, amor ¿Por qué? Mis ojos negros fueron los culpables Que ahora me estoy muriendo de amor Una locura fue verte en tus ojos Mi perdición de arte en mi corazón ¡Eso lo ha hecho el latino, Sede! La culpa es de esos ojos Desde el latino Que ahora me estoy muriendo de amor ¿Ahora qué? Que ahora me estoy muriendo de amor ¡Esa es que bonito ver una chica de rosa! ¡Ay, flaquita! Mis ojos negros siguen en mi corazón ¡Buenos sagrados! Te traje de esos ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor ¡Alecí, la chica, pa' que valen con los dos! ¡Alecí! ¡Ojos negros! ¡Bien canela! ¡Tamones! ¡Pá! ¡Ojo a ti, sí, 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 poné! ¡Ricos en toro! ¡De guitarrazo! ¡Ojos negros, peor canela! ¡República solidera! ¡Sonidos y boné! ¡Es muy buen rollo! ¡Avaluación! ¡Emilio Lugo de los rubros! ¡Espéralo! Tus ojos negros siguen en mi mente Me enloquecí cuando me diste, amor Tus ojos negros fueron los culpables Que ahora me estoy muriendo de amor ¡Espéralo mi cara de chungel! ¡La locura fue verte en tus ojos! ¡Chungel! ¡Me perdí sin darte en mi corazón! ¡Alecí, la chica, pa' que valen con esos ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor ¡Ah! ¡La locura fue verte en tus ojos! ¡Me perdí sin darte en mi corazón! ¡Qué bonito tema, eh! ¡La locura fue verte en sus ojos negros! ¡Alecí, la locura fue verte en tus ojos! ¡Espéralo! ¡Alecí, la locura fue verte en tus ojos! ¡La locura fue verte en tus ojos! ¡Espéralo mi cara de chungel! ¡Espéralo mi cara de chungel! La culpa es de sus ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor La culpa es de sus ojitos negros Gracias